Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas, un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablé con la abogada y el periodista Ana Bejarano, con el penalista Mauricio Pava, con el periodista Daniel Samper y el director de La Luciérnaga, Gabriel de las Casas. Además conversé con los humoristas Dani Boyos, La Cata con Botas, Germán Carvajal y César Betancourt. Hace poco más de un mes, un chiste cruel del noticiero digital FAC News desató una controversia en redes sociales que duró varios días. Más allá de los gustos y los colores en materia de humor, en este capítulo quisimos hacer una reflexión reposada y distante sobre un tema que es recurrente pero imposible de tocar en medio de insultos y la calentura propia de la situación. ¿Tiene límites el humor? ¿Puede el humor reírse de la tragedia? ¿Tiene el humor un tiempo perfecto? ¿Criminalizar el humor es posible? ¿Para qué sirve el humor? Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. No los conocía, no conozco casi ningún comediante de La Nueva Guardia. Soy de la generación de humoristas cómicos y caricaturistas como Montecristo, Fontana Rosa, Ever Castro, Vlado, Osura y Matador. Pero el alboroto que vi en redes empezando octubre por un chiste cruel me hizo buscarlos. Quería saber por qué estaban hablando de FAC News. Lo primero que leo es el nombre de Camilo Sánchez y que participó en Sábados Felices. Aún no llego al tema de la polémica pero de entrada me pareció muy raro que un ganador de Sábados Felices sea cruel y haya generado semejante conversación en Twitter, Instagram y prácticamente en cualquier rincón digital. Busco algunas de sus rutinas del programa más viejo de la televisión colombiana y empiezo a entender. Claro que Sánchez puede ser cruel si es cruel con él mismo. Camilo tiene síndrome de Tourette. Su cabeza y su tronco se mueven sin cesar y él se burla de eso. Es fenomenal. Este es el calibre de sus chistes. Una de las cosas más difíciles es que hay gente que piensa que yo no tengo Tourette que me inventé el Tourette pichurrias. Parece que es mentira. El Tourette es una enfermedad que reacciona mucho a las emociones fuertes, ¿no? Pero entonces entre más alterado estoy, más tics me dan, pero entre más calmado estoy, pues estoy más quieto, ¿no? Y les cuento esto porque la gente a veces me ve en la calle y me ven quieto y se decepcionan los desgraciados. Me estoy enganchando con el personaje y la cosa se pone mejor. Veo también que tiene un canal que se llama Con Ánimo de Ofender. El nombre lo dice todo. Son unas rutinas de varios hombres haciendo chistes pesados como si no existiera cámara, como si no tuviera público. Parece un detrás de cámara. Me da angustia, pero me quedo hipnotizado viendo cómo logran hablar de todo lo que parece prohibido en un país parroquial como Colombia. Veo los números. Millones de visitas en varios de sus videos en una cuenta de YouTube con casi 1.2 millones de suscriptores. No es un humor sofisticado. No es un humor bien pensante, si se puede decir así. Es descarnado, muy gráfico y muy veloz. Repentismo, lo que les llega a la cabeza y es muy bueno. No apto para personas sensibles, eso sí. Finalmente, llego al tema de la controversia. Simplemente quería entender quiénes eran antes de entrar a opinar. Lo mínimo, Fox News es un noticiero de bajísimo presupuesto que narra noticias y elabora humor sobre las mismas. Hay público y el auditorio está a reventar. No hay risas, hay carcajadas y en ese formato hay mucha realidad política con la misma premisa, hablar sin filtros. En uno de sus episodios en el auditorio de la Universidad de Medellín, cuentan la noticia de una mujer de 18 años a la que le roban el celular. La mujer forcejea con el delincuente en alguna calle del barrio Robledo. En medio de la situación, un bus arrolla a la mujer quien fallece instantes después en la clínica León 13. El presunto ladrón sale bien librado de la situación y empezaron las frases. La dejó sin señal, le cortó los datos o el que tenía antichoques era el celular y no ella. La indignación no se hizo esperar, no solo de muchas personas en redes, sino de defensores de derechos humanos como la Corporación Humanitaria de Justicia al Derecho y la ONG Human Rights International, según las cuales fue un trato cruel e inhumano. Abro comillas. Sin tener en cuenta el dolor por el cual está pasando la familia y sus seres queridos, ridiculizando los hechos y revictimizando la familia ante miles de personas. Cierro comillas. Las organizaciones pidieron a la Fiscalía que inicie una investigación por injuria. El caso sin duda abre o, más bien, reabre el debate eterno de los límites del humor y quiero arrancar resolviendo dudas de tipo jurídico. ¿Hay límites jurídicos en el humor? ¿Puede disfrazarse de humor un delito? Le pregunto a Ana Bejarano, reconocida abogada y columnista. El humor, como cualquier otro discurso, tiene límites jurídicos y son los límites que, por ejemplo, para el caso colombiano ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los países que estamos suscritos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay discursos que están protegidos, que son la mayoría de los discursos y excepcionalmente hay otros discursos que no están protegidos. Los discursos que no están protegidos, que no deberíamos admitir en la comunidad son los discursos de odio, los que incitan a la violencia por razón de raza, género, orientación sexual, orientación política de una persona a un grupo determinado de personas. En el caso de los periodistas de Fox News yo creo que es un discurso que es un discurso perturbador, pero es un discurso protegido. De ahí entra otra categoría del sistema interamericano de derechos humanos y es que hay discursos que son ofensivos, que son difíciles de tramitar, que son cuestionables, que incluso pueden tener consecuencias discriminatorias, pero no son de odio porque no invitan a la violencia. Entonces se trata ya más de que la audiencia misma y el discurso público y la discusión pública haga el control social que ameritan ese tipo de discursos. Me atrevo a decir que esas denuncias tienen muy pocas posibilidades de prosperar. No porque no exista justicia, como en muchos otros casos, sino porque la justicia en este caso se trata precisamente de proteger la libertad de expresión. Porque aquí no hay un discurso de odio por un tema de raza, género ni orientación sexual. Porque sería muy difícil de comprobar si hay intención de causar daño. Y porque por chocante que sea el chiste para muchos, doloroso para la familia, este podría ser catalogado como un discurso perturbador que está protegido según la CIDH y no es un delito. Quiero escuchar al penalista Mauricio Pava. Me pregunto si estos casos, por sensibles y difíciles de abordar que sean, no son también una manera de clarificar discusiones necesarias. Roberto, el derecho penal entiende el humor como un riesgo legalmente aprobado en nuestras sociedades. El humor y la sátira juegan un papel central en la construcción de las democracias liberales. Por eso poner límites al humor puede ser un chiste que se cuenta solo. Pero también el humor y la caricatura es un ejercicio muy serio que requiere y demanda un umbral ético muy importante. El humor y sus aetas es un muro de contención frente a los abusos de poder. Y con sus exageraciones, sobre todo, hasta llegar a la caricatura. Son elementos que desnudan situaciones de personajes públicos. Recordemos a Klim, que puso en aprietos a muchos políticos con sus apodos. Le valieron hasta un reto a duelo. Y cómo olvidar al presidente López cuando amenazó con renunciar por la seriedad de estas columnas de humor político. Por supuesto que el humor está amparado por una dosis de inmunidad cuando dan el blanco el azate. Pero no de impunidad cuando desborda los causas de la libertad. La sociedad debe distinguir las diferencias y sancionarlas. Y ese tribunal social es mucho más efectivo que la criminalización del humor. Con el tiempo validaremos nuestra hipótesis y más allá del resultado hay aún muchos dilemas por analizar en el humor, no en un delito, en el verdadero humor. El humor es sinónimo de risa, una especie de incontinencia emocional, un fenómeno de fallo de inhibición, como le dicen los psicólogos y estudiosos del cerebro y comportamiento humano. Es algo que necesitamos y hemos necesitado por siglos para superar miedos, pero también para controlar poderosos y fortalecer democracias. El humor es relativo a los ojos de quien lo ve y es limitado por quien teme a ser expuesto. Una carcajada puede salir de un movimiento, de una exageración con el cuerpo, de reírse de propias carencias, de mundos ilógicos, de situaciones absurdas y de acercarnos demasiado a temas a los que tememos. El humor puede venir de lo que nunca imaginamos o de lo que siempre pensamos y nunca nos atrevimos a decir y cuando otro lo dice nos quitamos esa carga. A veces las mejores carcajadas corren por cuenta del humorista que logra construir un nuevo contexto con las pocas cosas que lo rodean, ahí, en sus narices, en vivo y en directo sin haberlo preparado, pero también del que piensa y sobrepiensa cómo utilizar las palabras y cómo jugar organizadamente con ellas. El humor puede ser el primer chiste que entiende una hija de 5 años, pero puede ser la ficción de una tragedia real. Podríamos hacerle poesía, una oda, un homenaje, hasta un himno al humor. Son tantas cosas para hablar del humor, pero ya nos quedan solo 20 minutos de programa y tocaré 7 aspectos que nos pueden sacar adelante bien o mal en este capítulo de esta controversia. ¿O no? El humor siempre dejará ofendido a alguien. Es una máxima con la que cuentan prácticamente todos los humoristas. Lo explica bien el cómico español David Broncano en un vídeo editorial de hace unos años. ¿Existen los límites del humor? La respuesta como cómico y como persona de Jaén es clara y es que no, no es simple. ¿Y mi mensaje si os sentís ofendidos por un chiste? Es más claro aún, que os follen. Así, de verdad, la carta sobre la mesa. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Ese es el espíritu. Te ofendí un chiste que te follen a ti también. No importa si es un chiste fácil de papá o un chiste pesado sobre una tragedia. El humor tiene implícita la violación de algún código. El humorista se acerca a lo prohibido. El humor no tiene límites. La sociedad es la que fija los límites y el humorista se acerca y se aleja de ellos. Veo una frase del filósofo español Javier Gomá en un texto de la periodista Mónica Luengo que apunta en esa dirección. Abro comillas. Una sociedad sin límites sería una sociedad sin sentido del humor. Para el filósofo, el juego que existe entre respetar y cuestionar esas fronteras es lo que produce el efecto cómico. El buen humorista es el que practica ese ejercicio con tacto y es capaz de adecuar sus chistes a cada momento y lugar. Cierro comillas. Los humoristas tarde o temprano lidiarán con la ofensa de alguien y en cualquier caso ofenderse no necesariamente es lo mismo que tener la razón. Bien lo dice el británico Ricky Gervais, uno de los comediantes que mejor juega con los temas más difíciles. Abro comillas. Que estés ofendido no quiere decir que tengas la razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos y... Cierro comillas. Le pido su percepción al humorista y director de teatro Germán Carvajal. Como comediante pienso que el humor debe agradar y no agredir. La agresión es la falta de empatía con la que algunos disfrazan de chiste lo que si acaso es un insulto ingenioso. Hacerse gracioso no es lo mismo que hacer humor. La gracia hace al burletero, al satiricón, pero al humorista lo hace la inteligencia. Miguel Gila, el gran humorista español, lo explicaba de manera genial. El humor embellece la burla afea. El humor debe ser impecable con las personas e implacable con los defectos y las contradicciones humanas. El que ofende entonces no es el humor, sino el que está detrás del chiste. El humor no debería tener límites, pero los humoristas sí. Límites éticos, morales y eso es de cada uno. Un límite muy universal es el límite al dolor, al propio, al ajeno, al colectivo. Nos demoramos para hacer chistes de armero, de la violencia en Medellín, de las Torres Gemeras, pero aparecieron cuando pudimos levantar la cabeza y ver la planadora que nos pasó por encima. Dos, el humor cambia con el tiempo y tiene que adaptarse. Los temas no son los mismos en los sesentas que en estos tiempos. Por un lado, hay muchos tabúes que se van normalizando con los años y con las generaciones y tal vez cosas que antes eran sujeto de humor, hoy ya no lo son. Ya no hay una prohibición, por llamarlo de alguna manera, no hay un código que respetar. Siguiendo con el humorista broncano, cuenta que en los inicios del programa español de sátira a la vida moderna, por allá en el 2012, la gente se quejaba por los chistes de sexo explícito, pero que hoy hay más gente animalista que muestra su malestar cuando habla de comer carne. Por el otro, las sociedades experimentan coincidencia en algunos avances morales, dicho de otra manera, empiezan a entender de forma generalizada algún tema. ¿A poco se les ocurriría hoy desarrollar una rutina sobre mujeres en la cocina, llenarla de chistes machistas y creer que con eso se puede triunfar en la comedia? La sociedad en general, en países como el nuestro, viene aceptando que hay una desigualdad estructural por cuenta del género, que las mujeres sufren de desventajas históricas y el estereotipo de la mujer de casa viene perdiendo terreno. Literalmente, ya no es un chiste. Hablo con la humorista La Cata con Botas. Quiero saber si procesos en los que la sociedad es más empática con ciertos temas hace el humor más difícil o es parte natural del oficio la adaptación para seguir siendo cómico. Creo que tiene que ver directamente con la ética de cada comediante, pero también con la ética del público, que finalmente es el que aprueba y valida ciertos discursos. Y ya hablando puntualmente de las mujeres y de todos los estereotipos, creo que es muy importante tener en cuenta que el siglo XX se acabó hace más de 20 años, que han cambiado los paradigmas, que ha cambiado la forma de entendernos como sociedad, que ha cambiado la forma de narrarnos también. Entonces creo que para los comediantes y pues para cualquier artista es muy importante entender esos entornos y esas realidades para elaborar desde ahí el discurso, porque un stand-up comedian es como si fuera una editorialista de la realidad. Digamos que la comedia se construye desde la reflexión y desde el punto de vista propio. De cierta manera creo que se puede entender el humor como un mecanismo para jubilar temáticas que se envejecen y darle paso a las nuevas conversaciones y a las nuevas maneras de pensar. Y en ese sentido, así como un programador de aplicaciones tendrá que aprender un nuevo código, un contador a implementar la factura electrónica para ganar más clientes, pues el humorista tendrá que estar en la cresta de los nuevos temas y transitar por las líneas grises que relajan el esfínter de la carcajada, por decirlo de alguna manera. Tres. El humor es sobre todo una relación entre el humorista y su público. No creo que exista algo que cause más pánico en un comediante que el silencio de su público en el formato que se les ocurra. Tres segundos de silencio, la no reacción, la bola de heno, la irrelevancia del chiste es la muerte del comediante. Para muchos es el verdadero límite del humorista. La construcción de un público toma tiempo y es importante entender el contexto, el origen de chistes que se reiteran y siempre hacen gracia. Son herramientas muchas veces necesarias para no juzgar el humor desde afuera. Una rutina de la comediante norteamericana Sarah Silverman, una de las maestras del juego con las líneas rojas, no es posible de verse en su contexto. Sus chistes parecerían una burla del holocausto nazi hasta que entendemos que es judía, víctima de ese holocausto y su base es el humor autodegradante o reírse de sí mismo para que no suene tan traigo. La mayoría de los problemas para el humorista vienen de un ambiente que no controlan y para un público para el que no están diseñados los chistes. Esto me hace recordar el caso más bien reciente de Hany Dueñas, una estandapera chilena que lleva ejecutando exitosas rutinas por casi dos décadas, que logró llevar su humor a Netflix, que logró que su presentación fuera catalogada por la revista Time como una de las mejores presentaciones humorísticas del año en 2018 y sin embargo tuvo que interrumpir su presentación en el festival de Viña del Mar. Salió abuchada por un público que no era el suyo. Algo similar ocurre en Twitter, que es hoy la red clásica para desatar una crisis. Se convirtió en la corte suprema de los humoristas. Primero, porque la lógica de esa red social nunca será, comillas, voy a pagar para divertirme con un humor que me gusta, comillas, sino, comillas otra vez, voy a revisar el humor que no me gusta para decir que no me gusta, cierro comillas. Segundo, porque funciona como Viña del Mar. Es un plato en el que te pueden rechiflar porque buena parte del público es prestado. Esto a juzgar por los números de Fox News y los escenarios a reventar, mientras que en Twitter los acabaron. Hablo con Gabriel de las Casas, director de La Luciérnaga, el programa de humor más escuchado de la radio. Quiero entender más sobre la intimidad entre el humorista y el público. Hombre, Roberto, pregunta difícil, porque cuando estamos haciendo radio y cuando tenemos un programa que mezcla la información con el humor, si nos centramos en el humor, pues el humor tiene que ser universal. Esa universalidad, pensando en un país como Colombia, que es el primer país a donde lo llegamos y es donde nos está escuchando. Entonces, por supuesto, inicialmente se tiene que entender aquí. Lo segundo, lo más universal, porque tenemos diferentes zonas dentro de nuestro país y no son las mismas palabras entre la costa, entre el sur del país, entre oriente y occidente. Universalidad en el lenguaje. Ahora, tiene que ser lo más claro el humor, los personajes y si es así, en dado caso, un chiste. ¿Por qué? Porque también tenemos que hablarle a muchas edades, muchos estratos sociales. Así que esa intimidad tiene que ver con la universalidad, tratar de cubrir la más amplia población cada vez que un personaje habla o un humorista cuenta un chiste. Cuatro, el humor es democracia, al menos controla el poder. Tan pronto Donald Trump llegó a la Casa Blanca, pareció haber un acuerdo común entre los humoristas para exponer los errores del nuevo presidente. Un artículo de Ana País para la BBC pone varios elementos sobre la mesa. Uno de los que más me llama la atención se trata de un llamado del famoso documentalista Michael Moore que desde el día antes de la toma de posesión de Trump sentenció, comillas. Si se burlan de él, si lo ridiculizan o simplemente muestra que no es popular, va a implosionar. Cierro comillas. Remató haciendo un llamado que a juzgar por lo que sucedió después funcionó. Formemos un ejército de comediantes y lo derribaremos. A partir del día uno, la popularidad del mandatario fue bajando al ritmo en el que la sátira política de personajes como Alec Baldwin, Trevor Noah, Stephen Colbert, Seth Meyers, John Oliver y Samantha Bee se viralizaban todas las semanas sin contar con los importantes números que generaron para sus cadenas. Particularmente la rutina de Baldwin para Saturday Night Live marcó un triunfo definitivo para el humor un antes y un después en el gobierno de Trump, quien mostró a través de un trino cuánto daño le hacía y cuánto le molestaba que lo parodiaran. Recién intenté ver Saturday Night Live. Es imposible mirar. Totalmente sesgado. Nada gracioso. Y la interpretación de Baldwin no podía ser peor. Triste, dijo Trump. Perdió el año. En Colombia los políticos no han sido ajenos a ese control. El mismo Fuck News, habiendo cantado su voto abiertamente por Petro, ha tenido comentarios duros frente al gobierno. Humoristas como Daniel Samper y Alejandro Riaño han sido consistentes en hacer control al poder, a cualquiera que sea al poder, incluyendo a su tío Ernesto, recordando en toda rutina el proceso 8000. Le escribo a Samper, asesor editorial de este programa. Quiero saber si el humor puede mantener la tiranía en la raya o es un simple deseo difícil de comprobar. Sí, Roberto, gracias. Yo creo que el humor en general humaniza al poderoso, lo pone como al alcance de la mano, lo vuelve tan vulnerable como sus gobernados. Los tiranos le tienen miedo al humor porque el humor los despoja de la pompa y muestra que son personas risibles antes que grandes mandatarios. Mientras más mesiánico sea el gobernante, más desnudo va a quedar frente al humor. Por eso siempre he creído que tiene razón Darío Faux cuando dice que el poder no soporta el humor porque la risa libera al hombre de sus miedos. Cinco. El humor es la antítesis de la religión. No podemos hablar de límites del humor sin hablar del caso de los atentados contra la revista francesa Charlie Hebdo. Lo primero es que olvidamos la mujer policía y el supermercado judío. En total, los hechos dejaron 17 muertos y 14 culpables acusados de colaborar con una serie de atentados islamistas en el año 2015. La tragedia llegaría después de una serie de caricaturas que dibujaban a Mahoma y criticaban al islam, luego de varias amenazas por parte de grupos yihadistas que al final terminaron siendo grupos ideologizados que se caracterizaban por una utilización de prácticas terroristas en nombre de Alá. Por supuesto que también me sumé a la ola mundial con el mensaje Jesús y Charlie. Todos somos Charlie. La libertad de la prensa es indiscutible pero también tenemos que hablar de la libertad de publicar de directores y editores. Las dos ideas pueden convivir, proteger esa libertad y tener precauciones adicionales a la hora de hablar de una religión. De todas maneras, no se nos pide olvidar que hoy somos la sociedad con mayor libertad para expresarnos porque, como dice la periodista del portal El Confidencial, en la Edad Media no se reía ni Dios. A la iglesia todopoderosa no le gustaba el humor, lo que hiciera gracia porque lo consideraba de gente baja, de delincuentes morales y además peligroso y subversivo ya que reírse es algo que puede hacer todo el mundo y le da que mantener unas jerarquías. Y ahí estaba toda la imaginería cristiana para recordar al devoto que el paseo por este mundo no era un asunto con el que bromear. Cierro comillas. Seis. El humor es ficción. Algunos chistes son difíciles de asumir porque vienen de eventos reales incluso con nombres propios pero el humorista recrea un deseo, deforma el tiempo como suceden las cosas, le imprime un ritmo específico y una resolución que termina en risas y aplausos. Me encuentro con un caso extraído de alguna rutina de Louis C.K., el primer comediante en agotar tres días seguidos el ciento por ciento de las entradas en el Madison Square Garden. C.K. relata en una de sus rutinas cuando tuvo que llevar a su hija a un hospital con el ojo morado. El médico, por supuesto, piensa que él la golpeó y aquí viene la salvajada y dice ¿crees que si yo la golpeara con este puño le haría solo eso? Yo le aplastaría la cabeza. Es ficción. Ni le pegó ni le aplastó la cabeza a su hija y quienes están sentados saben que no es una situación real. De hecho, C.K. se ha burlado de la sociedad y de la normalización de pegarle a los niños en varios de sus shows. Entender la ficción en el humor es determinante para evitar juicios pero sobre todo para disfrutar del chiste y para entender que es una caricatura, una exageración, no la realidad. Hablo con el humorista Dani Hoyos quien interpreta al famoso personaje Suso El Pazpi. Quiero escuchar su opinión al respecto. El humor siempre va a ofender a alguien simplemente que ahora tenemos la beta de la ofensa mucho más expuesta pero el humor siempre ha ofendido y siempre va a ofender a alguien porque alguien se va a sentir ofendido por cualquier chiste y es muy peligroso porque vamos a llegar al momento en que no se puede hacer chiste sobre una mesa porque la mesa no tiene quien la defienda tenemos que ser más exigentes no pensando que el humor vaya a ofender a alguien o no sino porque es que radica en la maestría del contexto de dónde se hace el chiste cómo se hace el chiste y el manejo que se le puede dar al chiste con las múltiples recursos que el humorista tenga para coger un determinado tema de eso se trata el humor de reinos de las desgracias las desgracias propias las de los demás las del mundo las de la vida porque el humor se basa en la tristeza así parezca paradójico es la tristeza la que hace germinar la risa 7 el humor se ríe de la desgracia este puede ser el punto más difícil de abordar en el mundo de la comedia en lo personal tengo la sensación de que no existe un espacio más proclive para hacer chistes crueles y en donde se oyen risas limitadas por el contexto que un funeral por supuesto es una manera de tramitar el dolor ahondando en el tema encuentro un texto del abogado y filósofo español Juan Claudio Ramón publicado en el portal The Objective en el que remarca que la tragedia y comedia son géneros alumbrados por el mismo parto me llama la atención un párrafo para definir el humor y los principios para el escritor abro comillas la regla más delicada del humor es que solo funciona en ausencia de empatía la compasión de la tragedia se dé paso en la comedia a la burla sin contrición en la comedia se navega entre el esnovismo y la crueldad debemos poder reírnos del mal que le pasa a otro o enfatizar como en una caricatura sus rasgos más ridículos por eso dice Bergson que para ser eficaz lo cómico exige la anestesia del corazón es una frase feliz porque la anestesia es momentánea llegado a un punto volvemos a sentir la incomodidad es la señal para dejar de reír ya no hace gracia cierro comillas también encuentro un dato proveniente de una investigación que podría indicar que reírse de la tragedia tiene su tiempo Peter McGraw es un psicólogo norteamericano que ha gastado su vida tratando de entender qué es un chiste y qué es una ofensa sus hallazgos los resume en una frase del escritor Mark Twain el humor es igual a tragedia más tiempo cualquier tragedia un tsunami un atentado un terremoto una guerra puede convertirse en humor con el paso de los días y no solo eso habría un tiempo perfecto y hasta una distancia geográfica para que el chiste alcance su máximo potencial lo explica Olga Kazan en el artículo titulado la oscura psicología de ser un buen comediante escrito para The Atlantic según el artículo una tragedia puede ser divertida cuando está física o socialmente distante por ejemplo nos podemos reír con más facilidad del humor desarrollado a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania que de un atraco en una calle de cualquier ciudad colombiana y en materia de tiempo los datos son más interesantes según un estudio realizado por McGraw e investigadores de la Universidad de Texas A&M sobre interacciones digitales durante el huracán Sandy a los 15 días de la tragedia los chistes en Twitter tenían baja popularidad a los 36 días alcanzaron su máxima popularidad y a los 99 días se convertían en irrelevantes pasada una tragedia el punto dulce del chiste como lo bautizaron se acepta mejor porque no es demasiado neutral ni demasiado agudo con relación a la tristeza le pregunto al libretista y trovador César Betancur también conocido como Pucheros sobre otra de las frases favoritas del psicólogo McGraw escrita por Mark Twain comillas la fuente secreta del humor en sí no es la alegría sino la tristeza no hay humor en el cielo cierro comillas es sano reírnos de nuestras tragedias desvincular el humor de situaciones que puedan ser trágicas sería ponerle límites y yo solo estoy de acuerdo con la autorregulación o sea con los límites que cada comediante se quiera poner a sí mismo y a su humor cada humorista tiene sus sensores personales por llamarlos de alguna manera y sabe hasta dónde quiere llegar y esos sensores tienen que ver con el gusto con la responsabilidad social con el sentido de la ética con el respeto que cada comediante tenga por su trabajo y por los demás no puede existir un alto tribunal que trase límites y separe el humor ético o el humor de buen gusto o el humor sano y otros tipos de humor y no puede existir porque nadie es nadie para sentar cátedra sobre un asunto que obedece a respuestas tan individuales como el humor siempre habla quien celebre y considere risible lo que otro no soporta y cualquiera sin muchos miramientos puede decir que humor es todo lo que me hace reír a mí y punto y tendría razón cierro este capítulo pensando que el chiste de Fox News puede ser castigado por su calidad y ese juicio en todo caso será relativo y subjetivo puede incluso catalogarse como un discurso perturbador pero no como un delito por encima está la libertad de expresarse y la criminalización del humor es el paso previo a la tiranía tal vez las crisis del humor también requieran de algo de distancia y un tiempo de gracia para encontrar el punto dulce de la reflexión soy Roberto Pombo y este fue el noveno capítulo de Mis Preguntas nos vemos en el próximo capítulo a partir de este momento este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast este episodio fue posible gracias a CAFAM 65 años inspirando sonrisas en la dirección Roberto Pombo producción general y guiones Juanabel Gutiérrez asesor editorial Daniel Sanpero Espina investigación y entrevistas Amalia Londoño producción de campo Manuela Garcés dirección de sonido y postproducción Daniel Murcia edición de sonido Juan David Sarmiento y Diego Canastero